La Hostería Columbia está ubicada en Mima Clavero, ofrece una zona de juegos infantil, vistas a la ciudad y bar. Las habitaciones están equipadas con televisión portable y baño privado con bañera o ducha, bidet y artículos de aseo gratuitos. Algunas incluyen terraza o balcón. Hay una recepción 24 horas. El establecimiento Hostería Columbia ofrece servicio de alquiler de bicicletas y se encuentra a 30 kilómetros de la Cumbrecita y a 8 kilómetros de Nono. El aeropuerto Ambrosio LV Chica Tarabella, el más cercano, está a 88 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com